hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar de metaverse x nos habéis puesto para ver si interesa o no fijaos de momento metaverse es un rebranding como suele decir un cambio de marca de elrond que ya lo conocemos desde hace bastantes años vale ha cambiado a multiverse x y series de servicios de criptografía metaversos y web3 y tres nuevos productos x fabric x portal x word vale esto le hacen aproximadamente un año más o menos 11 meses y lo importante es el cambio de marca porque pues porque borra vale borra lo que el pasado y vamos a un nuevo futuro lo que pasa que el coin market cap sigue siendo el toque GLD pero bueno nueva visión la empresa verá la nueva empresa verá el ecosistema para la nueva internet fintech finanzas descentralizadas y internet en las cosas esto es una capa 1 es que no nos acaba de de pero bueno vamos a ver si son capaces de hacer capa 2 o capa 3 de cerium o de poligon o de arbitro lo que sea estos son capa 1 y lo importante cambian de marca vale aquí nos lo explican ha cambiado su nombre y ha hecho rebranding de sus exchanges centralizados y de sus daps vale y bueno esto es de capa 1 de con un ecosistema nfts cambió su nombre vale es blockchain capa 1 admite daps juegos y nfts vale 30 blockchains de defiyama lo hemos visto aquí tampoco es tan grande esto cuando hicieron el artículo estaba en los los aproximadamente los fijados llegó a tener hasta unos 2 mil millones de tvl y ahora ha estado mucho tiempo en la mierda de hecho está en la mierda aquí tiene 50 millones y ahora tiene un tvl de unos ha subido y tiene un tvl de los 83 esto es porque nos fijamos porque de estar en la mierda de repente ha cambiado o sea es decir el mínimo mínimo han sido 50 47 millones ha pegado una subida y ahora lo tenemos aproximadamente 80 con lo cual tenemos como un cambio de tendencia a finales de julio vale digamoslo así y y aquí estarían los que lo están utilizando se supone de multiverse x claro que es que no es que tiene muy poco vale volumen se ve un poquito el precio también está en la mierda ahora veremos desarrolladores vamos a quitar esto que son desarrolladores bueno aquí tiene 61 y 17 no sé si porque estamos en octubre viendo que esto irá subiendo pero vamos 66 61 o sea que más o menos está estable los comits pues aquí se supone que esto está entre los desarrolladores 61 y 150 más o menos estable vale así que entonces el valor bloqueado pues de repente cambia mejora vale tampoco tienen muchos proyectos pero bueno vale esto ha caído a la mierda y ahora pues está en los 80 los 80 millones de valor bloquea muy poco pero bueno vamos a ver si aquí dice este número es engañoso porque los nfts y otros activos no son de fi que suman bastante valor o sea que tiene valor bloqueado 80 pero luego tiene más cosas que son los nfts y otros activos también tarifas bajas saltadas 6 segundos en hacer la transacción vale hay 67 millones de transacciones 2 millones de billeteras 3.200 validadores perfecto el proyecto de nfts es atractivo porque no es necesario escribir o implementar un contrato inteligente por cada colección vale unas primeras blockchains que integraron con el puente xp network nft vale aquí tiene múltiples juegos a expandirse vale h olzamoris a poligon vale con lo cual con enron desde poligon a ethereum bueno se supone que haciendo cosas lo del cambio de marca escalabilidad segura de tarifas bajas y tarifas bajas en la blockchain para proyectos del metaverso como ofrece unos desarrolladores experiencia de usuario y coincide con el incluso sostenibilidad a la web 3 100% neutra en carbono madre mía que me llame de esas cosas acepta pagos fius y diarios x money fiat con visa en mastercard vale eso tampoco pagar si tienes dinero pagar al final está bien esto es un multiverso un portal wallet bridge launchpad spotlight exchange monederos mundos el concepto de red como una intersección de múltiples mundos o múltiples mundos virtuales o metaverse eso es lo lógico vale por ahora es por la razón por la que se llama multiverse x en vez de metaverse x o sea multiversos él los quiere ser un join entre todos vale y el xp network es un puente NFT que conecta 20 blockchains por eso está bien la red ahora tiene un sitio completamente nuevo tienes una si tienes instalada la billetera enron puedes darte cuenta que se llama xwallet y su icono ha cambiado tienes más más redes vale xportal portal metaverso xwalls motor para construir nuevos metaversos y una red interconectada de mundos virtuales conexiones NFT entonces no vale para nada pero vale integración con el puente xp network funciona igual que antes cadena de salida y cadena de destino por ejemplo multiverse a polygon vale se ha conectado redes conecta una billetera en la cadena de salida con la billetera multiverse de fila billetera en mayor el puente en cuenta y muestre todos los nfts y lo transfiere agrega una dirección destino pagas aprobas los nfts y puentes o sea que puedes mover nfts de una red a otra ¿por qué cambio de imagen? este cambio de imagen y de nombre acompañado de una hoja de ruta modificada hace que nos planteemos si esta pivotación es ahora para el proyecto en gráficos que es lo que nos interesa a nosotros ha perdido una gran parte de rentabilidad desde su máximo histórico pero no hay que fijarse en eso claro no hay que fijarse en eso si no tienes pasta a ver la peña es una cachonda nada desde los máximos no ha ido bien claro pero es que al final si tú has comprado a 300 y ahora está a 24 pues te jode llámame loco vale entonces hay que ver exactamente si interesa o no interesa dice no hay que fijarse en el máximo si nos estamos un buen momento o no vale hay que tener educación y conciencia no se ha jodido con la participación sin custodia y otras herramientas descentralizadas es crucial que los usuarios comprendan los riesgos vale no ha dicho nada hay un cambio de imagen vale este es el metaverso escala a través aquí el multiverso escala a cost de multiverse construyendo nuevas aplicaciones nuevas economías y nuevos mundos vale las transacciones son 348 millones vale los validadores 3200 carbono neutral el coste de transacción es muy bajo está perfecto tiene que llegar a las milésimas está bueno si están las milésimas altamente escalable seguro aquí nos pone más que una moneda blockchain como una máquina de la verdad o sea que digamos que aquí hay una especie de como de sesiones ¿vale? está bien blockchain multiverso protocolo e-goal multiverso de crecimiento vale tienes aquí una especie de como de presentación super guay la verdad es que se lo ocurren un montón mucho y abril marzo junio julio cuarto trimestre cuarto trimestre o sea tercer trimestre cuarto trimestre cuarto trimestre porque esto debe ser las presentaciones que han hecho evidentemente sabemos ZUC está bien bien claro y estas son las que quedan se pone Dubai, Corea, Singapur está bien los hackatones para construir vale aquí tenemos las aplicaciones el poder del multiverso X la red blockchain abriendo MDAverse al mundo estas son las aplicaciones Xfabri Xportal Xword que tienen vale o sea herramientas en ecosistema pagos elitográficos acento pagos en línea intercambio de activos eso nos mola álbumes el token el token nativo que impulsa la red utilidad comprende todas las funcionalidades centrales de la red participación gobernanza, transacciones, contratos eso la cuestión es si reparten o no vale construyendo a escala a partir de los multiversos escalable vale entonces hemos visto que aquí está en token terminal vamos a ver capitalización 770 millones alta vale el ratio capitalización ingresos 30 y 40 bueno alta aquí nos usan usuarios activos también son más de 10.000 esto está muy bien número de cómics en los últimos repositorio 883 vale estos son las fees vale a ver las fees habla de fees que estamos hablando de 19.700 dólares anualizados claro el precio o sea la capitalización entre las fees salen como 3650 pues a ver qué mejorar las fees se supone y los desarrolladores los 50 aquí tenemos el gráfico entre las fees y el precio pues hombre la verdad es que es lamentable y el modelo de negocio a ver claro los usuarios pagan 100 va a los tenedores del token 10 y a los validadores 90 hombre los tenedores del token deberían tener un poco más pero bueno entonces el gráfico aquí tenemos la moneda el número ¿dónde está? que la he perdido 55 para el culo de la inco ahora mismo está disponible en mercado el 83% está disponible en mercado 83% son 770 millones aquí tiene contratos asociados a la Binance Bar Chain bueno curioso entonces si lo vemos el histórico el histórico es deplorable o sea salió el 17 aquí tuvo el petardazo y la mayoría la mayoría de la peña está palmando pasta pues hombre es una putada la verdad entonces si vamos al logarítmico el logarítmico a ver es un valor que tiene pinta de ser interesante en cuanto al desarrollo ¿vale? es decir si es capaz de que la gente lo adopte su tecnología para desarrollar estas cosas está fantástico entonces ¿qué le vemos? pues que todavía no está en esa fase de suelo ¿qué significa? significa que lo que ha ido haciendo fijaos este es un suelo ¿vale? que más o menos mínimos y máximos son iguales vamos a ponerlo aquí es decir aquí hay un suelo que no dura mucho ¿vale? pero esto es que los mínimos no bajan los máximos se mantienen iguales y de repente suben perfecto entonces o sea no haciendo nuevos mínimos sino que más o menos está estable luego se pega la subida subida bajada y luego subir siempre hay dos ¿vale? fijaos como que hay dos siempre este es el primero y este es el segundo ya después del segundo acojonate le quitamos la escala ¿vale? primero segundo segundo y ahora el hostial entonces ¿qué buscamos? pues buscamos de alguna forma que haga un suelo entonces de momento no lo está haciendo entonces ¿qué queremos? queremos que haga un suelo y queremos que haga un suelo que dure varios meses o sea que los mínimos no caigan que los máximos se mantenga más o menos en la misma zona una especie de canal paralelo entre mínimos y máximos y luego empieza a subir entonces nos gustaría a este proyecto si bajase más y si hiciera un suelo hiciera una figura como esta pero aquí ¿vale? pues esto es el proyecto o sea fijaos que como tiene que fijarse en el precio del token pero claro al final la gente lo que tiene son tokens entonces claro el token tiene poca utilidad ¿por qué? porque solo tiene el 10% de lo que ingresa y dices joder no me interesa entonces me interesa ya que dieran más o sea ¿qué tendría que hacer que dieran más a los tenedores del token y sobre todo que se utilizase más y seguramente que que bueno aparte seguramente tener su cadena propia no está mal a lo mejor que fuera una capa 2 de Ethereum algo así ¿vale? pero bueno tal y como lo está implementando no tiene mala pinta lo que tiene hecho si lo que tiene hecho es la polla si tú tienes aquí vamos aquí vamos a ver dónde aparece 3200 nuevos validadores y 350 millones de transacciones y un coste tan bajo pues hombre está guay pero claro es que al final dices vale ¿y yo qué gano? solo es el 10% de los ingresos es decir ¿cómo la peña se beneficia de que un proyecto tan guay? eso es la historia es que es un proyecto muy bonito sí vale muy bien compro el token ¿y qué gano yo? no si sube ganas vale sí pero ¿por qué va a subir el token? porque al final una empresa en general dice yo compro acciones de Fujitsu perfecto entonces tú compras acciones de Fujitsu Fujitsu hace proyectos hace productos se vende de unos ingresos se reparte unos dividendos a mejor crecimiento de Fujitsu mejor dividendos hay y tal pero aquí es decir si crece multiverso un montón multiverse X ¿cómo coño cómo puedo yo obtener ese beneficio? a través del token perfecto pero si el token no me va a dar mucho ingreso pues realmente no merece la pena ¿vale? entonces en algunos tokens que hemos visto que reciben un 80 o 90% está súper guay ¿verdad? recibes un 10 que no es tan que a ver que es que hay algunos que no reciben nada pero sobre todo dame un aliciente para que la mejora del proyecto se refleje en la mejora del token y ahora mismo bueno lo vemos parece como que es el típico proyecto que se ha financiado con la venta del token y ahora se deja morir a lo mejor aquí cae este nivel de los 8 ¿vale? entre 9 y 7 entonces claro aquí entre 9 y 7 comprar a saco de 24 un 24 por 4 son 100 aquí por 3 como mucho no lo vemos mucho más arriba ¿vale? volviendo a máximos ni de coña 170 son 25 por 5 son 125 por aquí por 4 como mucho pero ¿qué queremos? verle muerto por la zona entre 7 y 8 ¿vale? que haga un suelo por allí y subir y la otra opción es oye cuando hagas un suelo una figura como esta donde caes dejas de caer y te pones a subir ligeramente entonces compramos ¿vale? así que bueno nos interesa tiene buena pinta fundamentales el técnico todavía le falta y tiene que reflejar el token la mejora del proyecto si el token no se ve alterado por la mejora del proyecto ¿para qué coño tienes el token? un abrazo y hasta siempre